Lo único constante es el cambio, es frase de Heráclito. Y este año lo hemos vivido porque hemos cambiado, 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 cambiado. Y por otro lado hemos visto que no existe límite. El límite está en el cielo. En enero de 2020 actualizamos este código epidemiológico. Entonces lo que hicimos fue tener reuniones con los jefes para empezar a informar de lo que estaba ocurriendo y por supuesto que cada uno de los jefes de diferentes áreas pudiera tener su procedimiento y su protocolo en base a lo que teníamos en ese momento en la información del virus. Para el mes de enero del 2020 ya habíamos designado un área en la torre central de este campus observatorio y estábamos listos para recibir a estos pacientes. Como laboratorio clínico era muy importante contar con la prueba diagnóstica. ¿Cómo íbamos a saber que este paciente tenía o no tenía el virus? Vimos cuáles eran los equipos que íbamos a necesitar para resolver esta cuestión diagnóstica. Y ahí supimos que la tomografía computarizada y las radiografías de tórax iban a ser nuestras principales herramientas con las que íbamos a dar servicio a los pacientes y a los médicos. En el mes de febrero empezamos a tener los exámenes de PCR que son los que detectan la enfermedad y con esto hicimos una validación posteriormente con el INDRE y el INDRE nos dio ese aval en el mes de marzo. Que con esto también podíamos estar siendo un laboratorio certificado que fuimos el primer hospital privado en tenerlo. Tuvieron que adquirirse nuevos equipos, nuevos materiales y reactivos para las pruebas y tuvieron que estandarizarse procedimientos de detección y extracción, así como capacitación para la evaluación de los resultados. En ese marzo, el día 12, fue como el día D cuando se internó el primer paciente. Los primeros en contacto, pues directo, fueron mis compañeros que estaban rotando en urgencias. Al inicio de la pandemia, cuando estábamos en la carpa de trash, pues éramos el primer filtro. Estaba el área de trash en lo que es la clínica Brimex y nosotros, atención al público, junto con un residente, estábamos justo afuera de urgencias para poder ser el primer filtro, dar informes de todo tipo en general y canalizar a los pacientes directamente al trash. El habilitar toda una clínica con 15 consultorios a donde pudieras tener áreas de choque, áreas de observación y un consultorio implicó que muchos dentro de las instalaciones o del hospital de muchas áreas se vieran inmersos en esta preparación. El proceso de aprovisionamiento de compras fue complejo. Contábamos nosotros con una base de proveedores ya instalada. Lo que no sabíamos en realidad era el volumen que iba esto a implicar, en términos de consumos. Cosas que compramos a diario, de repente se vio incrementada 4 o 5 veces en términos de lo que generalmente comprábamos. Al convertirnos en hospital COVID, la Torre Anicas, que es la de cuidados intensivos, es donde se hizo todas las terapias intensivas. Esta torre en la que estamos actualmente era hospitalización para pacientes COVID. Vino también el convenio con el gobierno y con ellos también los pacientes que nos referían a través de una plataforma, que veían qué habitaciones, si tos y a terapias, si era una habitación normal, nos los estaban refiriendo. Y de esos atendimos 30 pacientes, que la verdad es una ayuda para todos los pacientes vulnerables que tendrían una oportunidad de atención. Entonces, desarrollamos un protocolo de 7 días en el cual un paciente que iba a ser programado tenía que ser estudiado escrupulosamente durante 7 días previo a su procedimiento. Y luego una serie de pruebas realizadas en una ventana de los últimos 2 días previo al procedimiento que garantizara que el paciente iba a ingresar sin ser un portador de SARS-CoV-2. Vimos que no fue suficiente y fue cuando se implementó toda una reconversión hacia ocupar la Torre Anicas con tres pisos para la atención de pacientes críticos, lo que era tercero, cuarto, quinto piso. Conforme esto se estabiliza, nosotros accedemos a las casas comerciales, es decir, a las marcas directamente, accedemos a cierta parte de su producción y eso estabiliza el proceso de compra. La vida diaria tuvo que empezar a seguir su flujo, obviamente adaptándonos a estas nuevas medidas. El uso de cubrebocas todo el tiempo, el delimitar, que si antes en una habitación podía haber más familiares, ahora solo se puede uno, y por lo mismo, pues el aumento de cirugías. Hoy con la experiencia de un año, creo que estamos en una posición de fortaleza que estadísticamente estamos empezando a resolver el tema de la pandemia. No puedo decir que está resuelto, por supuesto, sería una falacia, pero en términos de disponibilidad, de relaciones, creo que estamos en una muy buena posición. La verdad ha sido una historia de un crecimiento personal y de equipo muy importante, donde podrías decir, con tanta tragedia, cómo es crecimiento y es positivo. Yo creo que las tragedias ayudan a que uno crezca, que se toque uno a nivel interior y diga qué quiero y qué hago, y cómo salgo adelante, y eso cómo motivo a mi equipo, y cómo hago que salgamos. Ha sido un gran aprendizaje, creo que para todos, y nos llevamos más cosas positivas que negativas. Y eso, no hay palabras ni cómo agradecerlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.